hola hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora vamos a continuar en el pueblo Yoshi ahí es donde guardé ya y es un hotel al aire libre la tienda no tanto pero el hotel pues mira así que es al aire libre otro coco ya tenemos suficientes cojo así que ay ay socorro iba a decirles que me encontré al colorado después cuando antes de encontrarme con la ballena al cual el colorado lo confundió con un atún y encima lo confundió a la ballena con el atún y le ayudamos a Fusipet igual que un mal día luego lo usa como cebo y luego lo trae una ballena y esta ballena nos llevó a la isla lava lava y llegamos a pueblo Yoshi y el profesor colorado como siempre metiéndose en plan más con un tesoro y le dimos del hotel Hegel Toma Toma Atacar a ambos Toma 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 A llamarlo Llaman a otro Toma Eso es, eso se requiere Mucha precisión Lanzan, ah, se convirtió En un Shai Gai común y corriente Y cae Me ha salvado una vez más Pues si te, si dejas de adelantarte cada vez que hay un tesoro pues No tendría que irte a salvar, ¿no crees, amigo? Eres increíble, Mario Ahora, siento que nuestro destino, el volcán, está cerca Sigamos mientras nuestros espíritus sigan así de alegres Se, se ha chiflado Por los, se chifla por los tesoros Mario Ah, Mario Echa un vistazo a esto Parece que la entrada al volcán En algún lugar de ese volcán Están Los tesoros que estoy buscando Lo sé Son los secretos de una antigua civilización Pero No puedo entrar No puedo encontrar el modo ¿Qué problema, eh? ¿Eh? Pero no debemos abandonar Un buen explorador nunca deja de buscar información Volvamos al pueblo para obtener alguna pista Debe de haber algún modo de entrar Deben hacerlo Venga, vamos Solamente gastamos unos puntos de flor Ah, ah Alto, alto Otra vez Bueno Ojo, ojo, ojo ¿Crees que los enemigos me asaltarán de nuevo, viejo amigo? Es una broma Los exploradores debemos tener un sentido del humor De todos modos Adelante Y regresamos al hotel Y regresamos al hotel De aire libre Ah Todos los dos están en pánico Aunque sean unos puntos de flor gastados Tenemos que descansar Aunque Hemos gastado unos puntos de flor Guardemos la partida por si Y las moscas ¿Qué pasa, amigo? Los niños han desaparecido El único lugar en donde pueden haber ido Es la jungla Últimamente tenían el sentimiento De que iban a hacer algo Pero Pensaba que era solamente una travesura No creía que se fueran a ir a una zona tan peligrosa ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los encontraremos? Tranquilos Los encontraremos Al líder también está en pánico Oh, qué mala fortuna Los niños han desaparecido Parece que han adentrado en la jungla No conocen sus peligros Debemos traernos a un lugar seguro Mario ¿Puedo pedirte que vayas a buscar a los niños perdidos? Como puedes ver Los Yoshi del pueblo son prensa del pánico No piensan con claridad Intentaré calmarles En cuenta de esos chicos Pues Es terrible, terrible Todos los niños han desaparecido Les hemos dicho cientos de veces Que no se han entrado en la jungla Sushi ha ido tras ellos Es una chip chip que se dedica a cuidar de los niños ¿Cómo podría ocurrir? Debe de haber alguna razón Mario Ayúdanos Busca a los niños Por supuesto No hay problema La jungla es como un montón de trampas Se abre Volved ya mismo Pequeños ingresos Volved ya mismo Pequeños ingresos Ah, pues sí Es la Es sushi Y tú desde abajo Mira aquí arriba si me oyes Qué vergüenza estoy En el caño de este árbol Pues ¿Me puedes ayudar de alguna manera? Bueno, ya Me ayudaré de una manera que conozco Amartillazo Y ya inténtalo Se salvada Siento un gran dolor Gracias por liberarme de este árbol Creo que ahora estaré bien Oh, esos pequeños Estaba persiguiendo a esos pequeños niños Yo sí me caí En su trampa No saben lo peligroso que es la jungla Tengo que encontrarlas antes de que se agente más Y que era mejor que tú mismo Tú también ven paz al pueblo Es muy peligroso quedarse aquí De todas formas ¿Por qué has venido hasta aquí? Para ayudar Para buscar a los niños Yoshi Bueno Así que tú también estás buscando a estos traviesos Entonces Creo que podemos ir a buscarlos juntos No entiendo el peligro No entiendo el peligro de la jungla Así que debemos encontrarlos pronto Oh, no Qué maldita soy Y ya te he preguntado tu nombre Dime ¿Cómo te llamas? Mario, ¿no? Nunca había vuelto a hablar de ti Debes de ser muy lejos o algo así Disfruta de esta encantadora isla la balada Es lo que Le suelo decir a todos los visitantes ¿Puedes ayudarme a encontrar a esos chicos? Por supuesto Y Sushi se han unido Qué gracioso es el nombre Sushi El nombre de un pez El Sushi Y únicamente el Sushi Es Es Derivado de un pez Viene de un pez De los pescados Ahora sí podemos Ir por el agua Bueno Pues sí Bueno No es más que Que Sushi Sushi Al agua Patrons Vamos a ver Vamos a pillar Ese Coso de ahí Obviamente Sushi es un pez Así que Pueden nadar Tranquilamente En el agua Vamos por esa pieza De ahí Ah, una carta Para el cruz Vamos a ver Para el cruz O para el cruz Vamos a hablar Con ese bulbo A ver Si nos dan una semilla O no Eh, ¿qué pasa? Oh, gracias por despertarme Esta isla es muy bonita ¿Verdad? Es el lugar perfecto Para echar una siesta Tiene la temperatura Perfecta Soy un bulbo Mi trabajo consiste En llenar Este mundo De flores Bonito ¿Verdad? Quiero que te quedes Con esa semilla Bueno, más bien Es lo que quería Es gracias A la semilla No está lista No te preocupes Estará dentro De un poco Ven a recogerla A la semilla Más tarde Soy muy generoso Así que Me quedaré aquí Para dar las cosas A la gente Bueno Mientras tanto Iré a buscar A los niños Yoshi Estar perdidos O algo Por el estilo Ya hemos hablado Con este bulbo Y no Y la semilla No tiene la semilla lista Así que Seguimos explorando Listo Atacando sigilosamente Vamos a ver ¿Qué puede hacer Sushi? Pueden mojarlos Bombeando A llamar a otro Bueno Puedes llamarlos Cuando Todos los que quieras De todas maneras Vamos a darle Es un cuerpo Vamos a ver ¿Qué tanto daño Le hace? Puedes ir a año Vamos a ver Vamos a ver Si con un papel No mire bien Va A llamar a otro Chey Gai Vaya Se convierte en Chey Gai Vamos a ver Vamos a usar el reloj Parado Y los paralizamos Planchazo Eliminado Toma 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 Y ganamos mucha experiencia Le lanzamos cocos Por doquier Por doquier Vaya cantidad De experiencia Terremoto potente Vamos a ver A cambiar de medalla Vamos a ver Ah, ya veo Bueno, parece que voy a volver por ti más tarde, ¿sí? Está dormido Ya está dormido... Móni, 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 móni Móni, 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 móni Móni, 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 móni Móni, 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 móni ¿Vale? Parece que no móni Móni Jajaja Buah, buah Debe estar resfondo esa hierba Vamos a Vamos a Y lo echaremos con esto Defensivo Eso es Me apresuré demasiado Toma Uno menos Auna Auna No hay falta manejar el comando de acción Si Al fin Lo manejo Ops Pues si Nos quitamos del medio Ah ya encontramos a Yoshi rojo Ah que miedo Estábamos jugando al escondite ¿Quién nos atrapó aquí esa extraña planta? Sushi Tenías razón Esa angla es realmente peligrosa Siento haberte desobedecido Es por venir a buscarme Me voy a casa Primer Yoshi rescatado Nada Nada Y Vamos a dormirlo Mientras me recupero Vamos a dormirlo A ver A ver si se duermen Todos se duermen Mientras tanto Vamos Porque Sushi nos moja Ups No debería sobrecargarlo A recuperarlo Se ha dicho Cuatro Listo Ya lo sé Primero Primero eliminado A recuperar fuerza Se ha dicho Mientras nos recuperamos Sushi ataca Eliminamos a uno Falta eliminar al otro A buena hora Llegaste Bien Tenemos un punto de flor Esto es bueno Más noni Más noni Móni 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 Vamos a mejorar A Sí A Sushi Es la única que Falta por mejorar La única que falta por mejorar Más moneda Móni Larga y ya no Mientras tanto nos enfrentamos a esos cheques que de pronto no nos pueda detener. Ahora aumentamos el nivel de defensa. Ahora nos aumentamos la defensa. Más que... El Fushing Glass es más peligroso. Toma. Llamamos por Chaikai. Llegó pero para recibir un golpe. Toma. 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 Eso. Eso es magia. Vaya magia. Toma. 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 ¿Qué pasa contigo? Me estás buscando Oh, Sushi también Estábamos jugando en el escondite y me quedé dormido Me he echado una siestecita No sé, no hay de qué preocuparse La junia no está mala Dile eso al Yoshi Rojo Está empezando a sentirme un poco solo Así que quizás le voy a ir a casa Hasta luego Otro Yoshi que Rescatamos Un atajo Ya tenemos un atajo Tal vez debería Seguir el camino Tienes que sí Habría que mirar ese No, vamos a ti ver que un poquito En todo el camino Bien Sí Aquí en la nota Raff y Raven, si usted pueda ponerlo en su interior, no, no hay nada, no hay niños Yoshi, así que, vámonos al otro lado, quedamos al fusil, socorro, ayúdame, estoy asustado, muy asustado, quiero ir a casa, ah, otro Yoshi, al que vamos a rescatar, oye, ni ya me dio tiempo de atacar, vamos a dormirlos, vamos a ver si los dormimos, sé que no debería hacerme de la nana, toma, recatocamos estrellas mientras que estén, mientras están dormidas, tomas, me recuperan, salud, vamos a ver si los dormimos, tomas, 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 se ha ido todos, tomas, 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 unos saludos a video, por su apoyo, tomas, 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 tomas,